que son 119 propiedades en San Antonio. 12 empresas fantásticas que trajimos, siquiera eran copias, no eran actas originales. Trajimos también todos los actas del Secretariado Técnico del Legido de Mina, donde había una ocupación ahí de nombres. Trajimos también el documento que tenía que ver con la compra de la Casa de las Misiones de Rodrigo Medina. Trajimos un estudio de todos los ingresos que Rodrigo Medina tuvo desde que salió de la escuela o antes. Trajimos también 28 propiedades que en los años del sexenio de Rodrigo Medina, su papá compró aquí en la avenida Vasconcelos. Trajimos lo más importante de todo, que está aquí en estos anexos que ya ustedes pidieron directamente, pues fue el asunto de las irregularidades de 14.135 millones de pesos en la cuenta pública del 2012. Bien, eso nos fue desechado por Javier Flores, que era el procurador en ese momento, que ahora aparece como abogado de Rodrigo Medina. Y bueno, pues ya desde ese momento veíamos que había un sesgo muy fuerte de él. Procedimos a un amparo, ese amparo fue rechazado por el juez Eustacio Esteban Salinas-Wolver. Entramos a un recurso de revisión y un tribunal colegiado pues ya dio el dictamen de que tenía que continuarse esta derivación. Esta semana que vinimos a visitarla por primera vez a usted, nos recibió la vez pasada en enero, febrero, julio. Y bueno, pues sí nos preocupa que desde febrero 7, que es la última exhorto que hubo aquí, la última actuación, entendemos que la carpeta de investigación la tiene bajo su responsabilidad la licenciada Pilar. Pues en fin, ella es la encargada de dar el trámite, ¿verdad? Claro. Es el siguiente, entonces, lo que se acuerde acá en este, entre nosotros, que no se debe ser la que ella. Por ver. La que está la licenciada Pilar, ella es la manera de dar. Ah, perfecto. Aquí, licenciada, bueno, una preocupación que tenemos en general todos es que esto estuvo hecho con el sistema acusatorio penal anterior. Entonces, nosotros ya nos parecería que sería lo correcto que se hubiera citado Humberto Medina Islé, que se hubiera citado al propio Rodrigo Medina, y que vemos totalmente distraído al fiscal Ernesto Canales. Anda perdido, ya anda ahorita en la ONU, yo no sé qué anda haciendo, la verdad. Lo digo con respeto, pero creo que el señor, no sé por qué está ahí. Este, él anda perdido, primero metieron la acusación de KIA, ahorita andan con el asunto de enriquecimiento explicable en este caso, más que explicable. Este, y andan perdiendo el tiempo en ese asunto cuando aquí está una carpeta que entró con el sistema acusatorio penal anterior, y que vemos que de noviembre a la fecha que fue abierto de nuevo el expediente, pues ya debería de estar aquí presente Rodrigo Medina, y eso es lo que queremos escuchar de parte de ustedes. Y ahorita, a lo que yo revisé en la averiguación, pues se mandaron distintos oficios para solicitar información, de los cuales, que todavía nos falta un dictamen de congreso, que desde enero ya hemos enviado el oficio, entonces vamos a mandar una acusación de la contestación, y a la editorial del sol, también nos faltaba un informe ahí, y que lo enviaron el recordatorio de ellos. Ajá, y si quiere, no nos vamos a llevar nosotros a ir a el congreso, para que sea más directo. No, tiene que ser a través de sus medios, y el traslado tiene que ser como... Sí, pero bueno, también servimos como posibles mensajeros. Sí, ahora, el que el licenciado Rodrigo Medina que está deteniendo el que lo pueda citar, para que le dé su planteamiento, su declaración. Pues usted necesitamos imponernos de las pruebas que hay, pues para poderle mostrar en su caso, y ya que si lograremos su comparecente, pues mostrarle las pruebas que tenemos, y ya se vuelve. A ver, pero yo le quiero preguntar, ¿usted tiene aquí las 5600 hojas de pruebas que se entregaron? No sé si la compañera, dice, no sé si la compañera se debe ser. A ver, falta el expediente, sí. O sea, a lo mejor ella no tiene en su archivo. Y ahorita no más se le pedía esto para irlo. Ajá. Le podrá preguntar, licenciada, no más para saber... Fueron entregadas, ¿sí? Ah, licenciada. Lo que se le hacía era lo que faltan los dictámenes, para poderlos mostrar. Ajá. Entonces, están las pruebas de ustedes, pero tenemos que documentarlo. O sea, pero las pruebas son las que incluyen lo de mina. ¿Qué tenemos las firmas? Bueno, las firmas, pero eso es un aval moral. Pero me refiero, licenciada, a la parte que se refiere a las 119 propiedades en San Antonio, que se refiere a todo lo que fue presentado del elegido de mina, que se refiere al dictamen de la compra de la casa de la misma. Hay un anexo más presente que tenía en la ciudad de Julio, porque nada más que sepan que fueron entregadas en tres ocasiones. Hay un video ahí del 24 de mayo del año pasado, porque llegó un momento en que Jaime Rodríguez, bueno, así como ahorita está creando el FBI, Facebook, Buró, Bronco, Investigation, y ya no anda muy perdido, pero le entregamos personalmente las 5700 hojas, ya se las habíamos entregado a Manuel González, y ya se las habíamos entregado aquí a la fiscal. Pero no a Julia, sino a la anterior, María de la Luz Ochoa. Sí. Estaban en la otra dirección. Sí, porque decían ellos que eran periódicazos. No, pero ¿cuál periódicazos? Estamos trayendo las 119 propiedades en San Antonio, estamos entregando todo. Oye, licenciado, disculpen, ¿y por qué cuando hablan de periódicazos, y ustedes mismos, o sea, la incongruencia de Jaime Rodríguez de decir que nosotros traíamos información o pruebas de periódicazos, y ustedes mismos están pidiéndole a los medios de comunicación todo lo que se haya comunicado respecto al corrupto de Rodrigo Medina, de los Medina, porque es la familia Medina. Eso sí sirve, ¿verdad? O sea, si nosotros ahorita nos estamos esperando a que ustedes hagan una orden de aprehensión sobre Rodrigo Medina, ustedes mismos están diciendo es que nos estamos pidiendo pruebas a los medios. ¿No quiere decir que si nosotros lo que ya les presentamos con eso tenga? La verdad yo no lo he checado. No lo ha revisado. Yo no he checado eso. No tendría yo que ver que si no sirve para el objetivo. ¿Y cuánto tiempo tiene usted aquí? Perdóneme, o sea, esta semana. Ok. A ver, un contenedor, sí. Pero el hecho de que esté una plana nueva, o sea, le pones que la que estaba anterior, tiene que tener un reporte, oye, en esto, no está vale que de repente llegue alguien nueva y... Ah, no, pues, ¿qué sabes qué? Pues, el que tuvo el video, ¿qué hizo? Sentir que hay un reporte. Bueno, sí, sí viene, Daniel, aquí. Sí, viene lo que ella fue. Ah, bueno. Entonces, es a partir de lo que yo estoy considerando, lo que estoy teniendo conocimiento. Este, digo, ya la anterior fiscal, pues, no. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, licencia, si me permite. Ustedes están completamente separados de nuestro canal. ¿Sí? O sea, no hay comunicación. Porque a mí se me hace que él anda bastante perdido. O sea, él anda ahorita persiguiendo quimeras cuando aquí está todo con el sistema acusatorio penal anterior. O sea, esa parte, no sé si usted me recomienda, pues, sirvo otra vez con Jaime Rodríguez, decirle, ya andas perdido. ¿Por qué estás comunicando que Ernesto Canales anda ahorita con todos los amparos, hinchándole la culpa a jueces federales, cuando aquí está todo lo necesario para que Rodrigo Medina ya estuviera en la cárcel? Está todo. O sea, no hay manera de que no se le citará a comparecer. Ahora, yo no sé qué dictámenes se requieren si ahorita una primera declaración de Rodrigo Medina, que yo pediría que se citara, pues, para pedirle a ver, Rodrigo, explícanos cuántas propiedades tienen en San Antonio tú y tu familia. O sea, ya lo sabe todo. Digo, está en los medios, está en todos lados. Es un asunto totalmente conocido. Explícanos cómo compraste una casa en las misiones si tú ganaste 8 millones de pesos en toda tu historia y pagas 14 millones de pesos en efectivo. Explícanos por qué tu hermano y tu papá se hicieron pasar por ejidatarios en el ejido de mina. Explícanos. Yo pienso y queremos pedirles, licenciado, ahora que usted toma esta posición, pues, que ya debería de venirse a comparecer aquí el Rodrigo Medina. El licenciado Juan Pablo Delgado, que es el abogado que preparó toda esta denuncia, este, metió un oficio donde estábamos solicitando que ya se ha citado Rodrigo Medina. Ahora, no sé si usted sabe del caso del señor Gilberto Lozano, que el mismo gobierno lo está acusando y inmediatamente lanzan una orden de atención. ¿Cómo es posible? Estamos, ante ustedes que son los que le deben de hacer una justicia, ¿cómo es posible que al señor, si se le acuse de cintos y flautas, lo que se le ocurre a Jaime Rodríguez, no sabemos quiénes más estén, pero de qué es Jaime es Jaime. ¿Ese era Roberto Flores? ¿Y Roberto Flores? Y Cuauhtémoc Antunes. Ya estamos desapareciéndonos a todos. Bueno. O sea, fuera del gobierno. Hasta Jaime Rodríguez. Pero en 22 días sacaron hasta orden de aprehensión. En 22 días. Aquí llevamos dos años. Y sin pruebas. Ah, y sin pruebas. Y sin pruebas. Porque todavía no han podido presentar una sola prueba. Entonces, ahorita aquí, este, y discúlpame que yo, la verdad me molesta, me irrita demasiado. Son dos años, son dos años. A lo mejor no todo el equipo hemos estado en esto, pero hemos sido compañeros que, duro y dale con los magistrados. Los magistrados nos recibían excelentísimo. Y ellos le dijeron, y les están dando una orden a ustedes también, de decir, esto se tiene que checar. Este hombre tiene que ir a la casa. Esto es porque ustedes no nos detengan. O sea, yo entiendo que usted tiene una semana aquí, pero queremos resultados de usted. O sea, sinceramente, licenciada, y con todo y el debido respeto. Pero aquí está la prueba de que aquí Humberto Lozano sí se le da una orden de aprehensión y sin pruebas. Sin pruebas. Porque no tienen una sola prueba de que el señor haya incitado a la violencia. Entonces nosotros sí está. Ahorita yo sí se lo digo. Como Karina Rodríguez, como ciudadana, que yo también firme, exijo que haya una orden de aprehensión para la familia Medina. Para Rodrigo Medina y su comadre. Sí, yo creo que hay suficiente información conocida. Y ahorita se le podría dar perfectamente cárcel preventiva, porque es el sistema acusatorio penal anterior. Así es. No sé si está de acuerdo, licenciada. Entonces, si Jaime Rodríguez está ahorita queriendo culpar al nuevo sistema acusatorio y los jueces federales, no, espérame, yo no te entiendo por qué ahorita Bernardo González no le dice, ah, ¿de veras quieren meterlo a la cárcel, Jaime? Aquí está todo. Eso es lo que queremos. O no nos quiere colgar la medalla. O sea, ¿cuál es el problema, no? Estamos haciendo, licenciada, todo el trabajo que les corresponde a ustedes. Y no estoy hablando de usted que acaba de llegar. Tenemos dos años. Eso que está viendo usted, tenemos dos años así. Un año con los magistrados. Un año que se les apareció por la puerta Congreso Nacional de Ciudad. Y que gracias a que ya se dieron para adelante, entonces, ustedes también tienen que hacer caso y echarle ganas a esto. Son miles de millones de pesos de la ciudadanía. Y bueno, eso es indudable que sí hubo un proceso en el que nos cooperamos los ciudadanos, 18 mil pesos entre cientos de ciudadanos para poder pagar a la persona que fue a San Antonio a sacarla 119 propiedades. O sea, se pagó. O sea, una persona que se pasó tres semanas para sacar toda la información. También se pagó aquí de lo que se sacó en el catastro de aquí y en... Para sacar todas las propiedades de Humberto Medina. Todo eso ha corrido por cuenta de nosotros ciudadanos. Pero cuando la realidad es de que hay una dependencia que debería visitar esto y esa dependencia es de que está ganando muy buen salario y entonces, ¿qué hizo con su trabajo? ¿Cuál es el miedo de detenerlo? ¿Cuál es el temor de ustedes de detenerlo? Se lo estamos diciendo y hay sentir de nosotros lo que nosotros sentimos. No es la responsabilidad de usted porque acaba de llegar ahorita, pero ya desde el momento que nos está escuchando... Cosa que le agradecemos y que le agradecemos que nos haya recibido hasta su oficina porque nunca lo habían... Yo creo que no nos había tocado que nos pasaran hasta acá. Hasta arriba yo no conocí esta oficina. Entonces, vamos a esperar resultados de usted. Ya sabemos que Pilar no es la responsable y nosotros entendimos que sí. Correcto. Así es. Ya queremos... ¿Podemos, licenciada, hablar de alguna fecha en la que pudiéramos darle seguimiento con usted? Mire, pues es que... Porque respondemos por 21 mil ciudadanos, ese es el asunto. No es una cosa de nosotros. Son miles de ciudadanos que nos están preguntando ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? En nuestro caso, presentamos, nomás que usted sepa, una acusación ante la PGR que no se atrevió a presentar Jaime Rodríguez. Es la 120-2015. Ahí está presentada con el agente del Ministerio Público Federal Rubén Martínez Casanova. Ellos ya pidieron declaraciones a la Secretaría de Hacienda, declaraciones de impuestos de Humberto Medina, de Alejandro Medina, de la Cruz, de Rodrigo Medina, de la Cruz. Y bueno, están en el proceso. Están pidiendo a la Corte de los Estados Unidos información también. Y ese procedimiento continúa. No ha dejado de avanzar. Y también cuesta ir a México a visitar al licenciado. Sí. Pero bueno, independientemente de lo que tiene que hacer la PGR, que ya está pintificado el delito, es lavado de dinero de Rodrigo Medina. Es un lavado de dinero ya totalmente explícito. Ellos ya van a, están procediendo. pero sí queremos ver que el poder, la parte de la Procuración de Justicia de Nuevo León. Que limpien la imagen, Gilberto, ya. O sea, que limpien la imagen en la que los tenemos porque hace días que estuvimos aquí presentes, ¿cómo es posible que a un señor, un albañil, le hayan robado 500 pesos y que ustedes no estén agarrando al policía, a los dos policías que le sacaron el dinero a él y que lo golpearon y que fueron y lo encerraron? Estas son fregaderas de parte de la Procuraduría. Pero eso ya no... No, pero ya deberían detener a los policías. Pero ¿qué le quiere usted, ¿qué le quiere usted, licenciada, licenciada, para consignar el caso a ti un juez? Yo nada más, pues voy a esperar que me remitan lo que le vamos a solicitar como recordatorio y ya sí. A ver, aquí está una persona de Editora El Sol. ¿Nos podrías tú ayudar a que se le dé la información a la fiscal? Yo no me puedo comprometer con eso, vengo con bien el evento, si tiene que... Bueno, nomás te pedimos que le hagas llegar a Marta Treviño o... Vaya, que sea un recadito, ¿verdad? Nomás decirle si se puede a través de la línea editorial, ¿no? Tienen aquí la... Le podemos tomar una foto y mandársela a la licenciada, yo tengo un WhatsApp de ella y que sirva, mira, ¿sabes qué? De tal fecha se le solicitó. No, ya la compañera que me hizo los oficios para... De nuevo, ok. Porque eso no nos... O sea, los medios no nos pueden detener, licenciada, sabemos que ustedes ya tienen las pruebas, este, tienen que darle para adelante. Pero vamos a hacerle, volver a la pregunta, porque la pregunta que no hacemos todos es, ¿qué falta para consignar ante el juez a Rodrigo Medina? Me dio parte de sus informes para ver los... No me puedo comprometer a decirle nuestra semana a la otra semana... Y no sería más fácil, dícense, perdón, su medio de investigación que entraran por internet a buscar todo lo que ha sucedido en los medios inmediatamente desplaya todo lo del caso Medina. Pues habría que checarlo. No, yo digo que es lo más fácil. Es un documento suficiente, ¿no? El que ustedes directamente como procuradores generales de justicia checaran en los medios. Yo te lo digo... Pero para citar al reportero. Sí. Es que ahorita lo que vemos ahorita es que, déjame decir, o sea, tiene mucha razón Karina cuando te comentan. Ustedes aquí pueden ver el nombre del reportero que sacó la investigación del ejido de Medina y citarlo ya. Así es. Lo pueden sacar ahorita. Lo pueden sacar. Y pueden sacar el nombre del reportero. Ahora, a nosotros, licenciada, con mucho respeto, si usted tiene una señal de que esto vaya despacio para que Ernesto Canales haga algo, díganoslo, por favor. Porque hablaríamos con Bernardo González y decirle, Bernardo González, están todos los elementos para que Rodrigo Medina estuviera vestir, vistiendo el uniforme naranja. Aquí están todos. Es un asunto de voluntad de hacerlo. Entonces, le pedimos a usted, licenciada, bueno, que al menos en 15 días nos volviéramos a ver. ¿Te parece? Creo que ya está en la pregunta. Dice que esta dependencia salió un oficio al Congreso, pidiendo eso, en enero. Yo le pregunto, ¿en cuánto tiempo deberían que ustedes recibiera esa respuesta? O sea, ¿un año? ¿5 años? La Auditoría del Estado sí respondió. El que no ha respondido es el Congreso del Estado y la editora El Sol. Bueno, pues qué bueno que ya sí hicieron esos recordatorios y pues nos quisiéramos darnos la vuelta en unos 15 días, licenciada, porque, ¿sabe qué? Sí creemos que están todos los elementos. Si Jaime Rodríguez ha dicho que por el sistema acusatorio penal nuevo, Rodrigo Medina no está en la cárcel, le estamos quitando y lo estamos exhibiendo de que no tiene excusas. No tiene excusa para que Rodrigo Medina y Humberto Medina ya estuvieran ahorita en la cárcel preventiva, en tanto, se da una sentencia condenatoria o a... Yo creo que va a ser condenatoria. No, pero se le hizo muy fácil acusarte a ti y no acusar a Medina. Porque tú no le vas a dar dinero y a él sí le van a dar dinero de acá. Sí, tenemos esa duda grande que pueda estar abriendo dinero de por medio. Pero bueno, el trabajo de la Fiscalía le agradecemos mucho su atención y su paciencia de todas las preguntas, pero llevamos dos años, ya se podrá imaginar, dos años de lucha.